Apaga la tele, en DOOM te damos un motivo para jugar. Tenemos en línea a Romina Palma de Fauna Brava, juegos didácticos de costura y juguetes blandos de algodón natural y tinta al agua, muñecos para cortar y armar. Romina, muchas gracias por esta comunicación telefónica, Graciela Soto y el equipo de Dame un motivo te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darnos la posibilidad de poder compartir nuestro trabajo. Fauna Brava hace ya seis años que comenzó su recorrido, es una marca pionera en juguetes ecológicos, lo que yo comentaba al inicio, de principio a fin, compartiendo y realmente atravesando lo que es la sustentabilidad en toda su forma de ser. Exactamente, como estás contando, somos una de las primeras marcas que empezó con esta iniciativa de hacer propuestas para primera infancia, que no fueran de plástico o que donde podamos nosotros controlar todos los materiales de nuestra oferta que trabajamos. Nuestro primer emprendimiento empezó en realidad con muñecos de telas recicladas. Por supuesto que la sustentabilidad es como un recorrido largo, en el momento en que nosotros comenzamos no había mucha información, es más, nosotros nos enteramos que éramos sustentables. Tampoco empezó el emprendimiento con ese objetivo, sino que sí empezamos como a reciclar telas, a buscar materiales que abundan, sobre todo porque nosotros éramos, nosotros ahora somos un equipo más grande, en ese momento éramos dos. Entonces trabajábamos en nuestra casa, entonces necesitábamos materiales que sean nobles para los otros y también para nosotros mismos. Entonces eso empezó a hacer una búsqueda de poder buscar cintas al agua, materiales que no tengan solventes, que no tienen plásticos que sean, digamos, que la mayoría de los rellenos de los muñecos, tienen una fibra que es muy volátil, que se aloja en el sistema respiratorio. Entonces nosotros empezó toda una búsqueda de qué materiales podían ser amables para que nosotros logremos trabajar. Bueno, esto hizo la propuesta de valor de nuestro emprendimiento. Sí, realmente ustedes fabrican estos productos que son biodegradables, porque por más que tenga un miligramo de plástico, sabemos dónde va a parar ese plástico. Sí, justo hablábamos nosotros, nada, justo estábamos teniendo esa conversación y el plástico, por ejemplo, nosotros ahora, nuestra innovación desde el último tiempo es que nuestros productos del relleno los hemos reemplazado con fibras de algodón, que es el descarte que se usa en el hilado de las celas de algodón, que se hace en el chaco, en el rubrio, en nuestro país. Nosotros también somos muy respetuosos y buscamos el origen de nuestros proveedores y cómo lo hacen y de qué manera. Nosotros trabajamos con el descarte de una cooperativa de chaco que se llama Inimbo, es una de las últimas cooperativas que queda de hilado artesanal. Y todo lo que ellos descartan del hilado de las fibras, nosotros lo usamos para relleno, además de lo que nos queda del descarte de nuestra fabricación de muñecos. Entonces también logramos hacer un emprendimiento textil de residuos cero. O sea, nosotros no eliminamos nada de lo que nos queda, sino que maximizamos el material. Eso nos hace también, nada, poner, por ahí es más costoso la gestión de poder elaborar nuestros descartes en relleno, pero sí nos da un valor de que maximizamos y ponemos en valor el algodón, que necesita mucha agua, sol y tiempo para que produzca. Porque el algodón no solo es la tela, sino que es una planta que tiene un desnace en el suelo, que tiene una cantidad de agua. Nosotros también usamos un algodón que no está blanqueado, por eso tiene el color de la fibra. El algodón, la tela de algodón, para blanquearla se usan químicos como arsénico, lavandina, que esos quedan en la fibra. Y que además es, para nosotros entendemos, como un proceso que se podría evitar. Bueno, y de ahí empieza como nuestra postura de dónde nos paramos. Por eso yo te estaba contando de que nosotros somos una marca sustentable, pero no porque tenemos un valor agregado, sino que lo pensamos desde cómo producimos y qué materiales se les pico. Sí. Romina, Silvín. Esto tiene que ver con el recorrido que nosotros estamos haciendo hace seis años en poder conseguir un producto sustentable, y ahora que sea sustentable y que sea biodegradable, entonces hasta nuestro packaging, por ejemplo, usamos bolsas que vienen de fabricación de papas, que son biodegradables, que son un productor de Córdoba. Entonces sí hacemos como vamos trazando distintos emprendimientos o iniciativas sustentables y nucleándolos en nuestra oferta. Claro, vendría a ser un combo completo, ¿no? Silvina Cambiolvio te saluda. ¿Sabés qué? Estoy mirando acá el Instagram de ustedes, ¿no? Donde, bueno, bueno, tienen un montón de fotos, bueno, de sus juguetes, que es arroba fauna guión bajo brava, y veo todos los, bueno, los muñecos que tienen, todos los juguetes, ¿no? Y la verdad es que son hermosos. Les quería decir a la gente, ¿no? Que entren al Instagram y que se fijen, porque nosotros estamos hablando así como de todo lo que es sustentabilidad, de esto y del otro, pero realmente para que la gente se fije, este, de qué estamos hablando, es arroba fauna guión bajo brava, ¿no? La verdad hay unas cosas hermosas, sobre todo, por ejemplo, si necesitas regalarle, no sé, a un bebé, a un recién nacido, la verdad es que es hermoso todo. Bueno, mirá, aprovecho para contar que nuestra propuesta, primero que se llama fauna brava, porque nosotros los animales que representamos son animales en peligro de extinción y animales salvajes, por ejemplo, no hacemos animales domésticos ni animales de granja, sino que hacemos animales que todavía conviven en su hábitat. Entonces tenemos una línea, tres de selva, yo soy de Chubut, de Patagonia, así que como niña de Patagonia siempre me gustaron los elefantes y las jirafas, porque uno suele querer lo que no ve, entonces tenemos una primera línea, que fue la de selva, que contiene jirafa, elefante y hipopótamo. Y ahora nuestra nueva propuesta, la última que diseñamos, es de animales autóctonos y componen pingüino, ballenas y huemul, que es un ciervo, el ciervo más austral del mundo, que vive en cordillera. Claro, ahí te salió la patagónica full. Sí, 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 estoy de Comodoro Rivadavia y también una niña de Chubut, y toda nuestra propuesta de armar un juguete tiene que ver con nuestra tradición en casa, de que con mi mamá y con mis hermanas asociamos nuestros muñecos, allá no es tan fácil el acceso del consumo, entonces eso y el clima tan hostil, que hace que seamos niños de interior, digo yo, entonces toda esta práctica que tenía que ver del hacer tu muñeco, de tu identidad, de lo vincular, desde el hacer, bueno, yo lo quise un poquito compartir con la propuesta de las láminas didácticas. Claro, y sobre todo, bueno, allá con lo que vos decías del clima tan hostil, que uno sí o sí necesita encontrar actividades para hacer en casa, ¿no? Claro, claro, sí, aparte de hacer una propuesta, cuando yo vine acá a Buenos Aires, sí me di cuenta que había muchas mamás, abuelas, que sí querían como poner, poder vivir esa experiencia, pero que no tenían herramientas, ¿no? Porque tiene que ver con el contexto de donde uno vive, que determina lo que uno hace. Entonces acá, nada, todas las mujeres de acá se dedican a muchas cosas, tienen muchas responsabilidades, sí tienen como un contacto más exterior, entonces era como una manera de poder acercarle esa herramienta o ese uso para que también puedan compartir eso, que yo lo denomino como una infancia simple o una infancia saludable. Romina, ¿sabés que la semana pasada estuvimos hablando con un restaurante que se llama Catalino Restaurantes, Cocina Sincera, y contaban que era una especie de puente porque el vino que servían era un vino orgánico, el zapallo que lo traían de un productor, de un pequeño productor, las verduras, y era como un puente, ¿no? Y vos recién mencionaste que tanto el algodón lo traen del Chaco, la forma en que ustedes hacen la parte del packaging de Córdoba, ¿cómo es generar esos puentes también que tienen que ver con lo que es el comercio justo? Sí, nosotros somos una marca del comercio justo, en realidad justo nuestra marca participa, nada, justo te contaba que nosotros organizamos una asociación civil que se llama Cultura Sustentable, Club Social de Cultura Sustentable, que lo que hace es apoyarnos entre diseñadores sustentables, que sí buscan promover nuevos hábitos de consumo, de buen vivir, le decimos nosotros, entonces de estas redes tiene que ver empezar a fortalecernos, porque también ahora, voy a ser sincera, por suerte, y no por tan suerte, está de moda esto de que se llama la sustentabilidad. Entonces hay muchas marcas nuevas que, por ejemplo, comercializan productos de plástico que se denominan sustentables, pero ese plástico va a terminar en nuestro organismo, en micropartículas o en el océano. Entonces también empieza como un poquito más allá, nosotros, me parece que los diseñadores sustentables nos estamos profesionalizando, por suerte, y esto hace, esto genera que se armen redes federales, porque los que sí son sustentables, que tiene que ver no solamente, digamos, con una política comercial, sino un interés del diseñador, todas estas cosas que yo te estoy contando, la evalúan, las saben, las aprenden, porque hay muchas cosas que nosotros aprendemos, porque hay información nueva, entonces esto implica todo el tiempo tener que estar actualizándose, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me dicen que las bolsas son biodegradables, pero bueno, yo tuve que compostar una bolsa seis meses para ver si de verdad era compostable en seis meses. Claro. Porque acá no hay certificaciones y son compostables, entonces es fácil, digamos, acá en Argentina, donde no hay una regulación de diseño sustentable o de calidad ambiental, que pueda ser muy fácil sacar un producto y que vos lo nombres así. Entonces, esto de ser federal, a nosotros lo que nos da fuerza como emprendedora sustentable es que la misma comunidad sustentable te apoya. Entonces, nuestro deseo es como que en unos años poder fortalecernos, entonces que sí esté muy definido que es sustentable. Porque que vos regales tus descartes no significa que seas sustentable. Totalmente. Si estás trabajando con plástico, porque vos estás vendiendo, promocionando un producto que lo que hace es impulsa la fabricación de plástico. Sí, entiendo. Entonces, está bien que el plástico dure más, pero todavía, si nosotros no podemos pensar, nuestros pañales descartables que usábamos cuando nosotros éramos bebés todavía no están degradados. Es más, hay una idea del plástico, y perdón que me lo tome tan en serio, pero para mí es muy en serio la sustentabilidad, y no solo es un modelo de negocio, sino que soy personalmente una gran militante del cambio de consumo y el consumo responsable, y de, nada, ahora en este momento se está incendiando el pulmón del mundo, o sea, ayer fue el día en el que más dióxido de carbono hubo emisión en el mundo, entonces hay como problemáticas muy grandes que en realidad se deberían abordar con urgencia. Igual a mí, además de la conciencia, me parece que hay un rol fundamental, y en eso ustedes son parte, y me parece que tiene que ver su trabajo que genera esto, y es generar educación, y generar herramientas para que la gente sepa, porque la verdad que hay personas que piensan que, bueno, sí, es una empresa B porque recicla, entonces yo les compro y estoy mejorando. Y en realidad lo que hay que reducir es el consumo. Claro, totalmente. No alcanza que la prenda sea de bambú si me voy a comprar mil en el año, porque va a estar contaminando, nosotros somos una marca muy pequeña, nunca vamos a ser masivas, vamos a producir lo que nosotros necesitamos para vivir, nosotros decimos que es de producción lenta, porque es a lo que nosotros podemos, nuestros proveedores por suerte, nuestros proveedores no, las personas que nos comercializan lo entienden y respetan eso, también están alineados al consumo responsable, entonces ya no habla solamente de qué consumo o cómo lo hago, sino como un cambio de paradigma de lo necesito, ¿qué voy a hacer? ¿de verdad lo quiero? Entonces es otro nuevo uso y otra nueva mirada, y me parece que en el modo en que las personas tengan herramientas para poder decidir, me parece que eso es lo fundamental. Yo no creo que la gente no quiera decidir que el planeta sea mejor o que la biodiversidad continúe, porque hay muchas personas que tienen hijos, que bueno, que estamos en este planeta que habitamos. Me parece que no tienen información para poder, entonces como te bombardean con la sustentabilidad y de repente un juguete de plástico porque el plástico lo procesa y lo pone adentro de algo, es sustentable. Romina, para seguir hablando vamos a seguir compartiendo, porque realmente es apasionante y nos encantaría tenerte en el piso con algunos de colecciones, pero sobre todo para estar viendo de qué estamos hablando, pero también para poder seguir explayándonos. Quiero que le cuentas a la audiencia cómo pueden encontrar Fauna Brava. Mira, nos pueden encontrar en Fauna Brava en Instagram como fauna-brava, en Facebook como fauna-brava, también nos encuentran en algunas jugueterías acá de Buenos Aires, pero nos pueden googlear y ahí nos encuentran. Y bueno, te agradezco este espacio porque me parece que es un momento fundamental para el consumidor, que es un rol hegemónico que tiene y activo, entonces me parece que el consumidor va a impulsar a que las marcas empiecen a pensar lo que hacen y los diseñadores también. Así que bueno, gracias por esta oportunidad y bueno, estoy para lo que necesites. Te mando un abrazo enorme, Romina, gracias por tu tiempo. No, para nada. Buena jornada y saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Teníamos en línea a Romina Palma. Ella es la directora, es la creadora de Fauna Brava, juguetes didácticos de costura y juguetes blandos de algodón natural y tinta al agua, muñecos para cortar y armar. Realmente son productos para primera infancia biodegradables. Realmente habló con mucha vehemencia porque es verdad. Digo, en esta cosa de lo sustentable entra todo y no es así. Ella marcó bien la diferencia. Romina Palma pasó por Dame un Motivo. ¡Gracias!